Doña Laura, ¿está de acuerdo con la minería a cielo abierto? Sí. Sí. ¿Y conseguir importando el arroz y los frijoles? Sí. Sí. ¿Debe renunciar la nueva defensora de los habitantes? No. No. Doña Laura, ¿usted para dónde va? De donde venimos. Adelante, adelante. Adelante. Otón Solís. Hay otra manera de gobernar.